Este es un informe especial Nuestro compañero Anderson Ponser nos reporta un incendio allá en Choluteca, Anderson Buenos días compañeros en estudio, en efecto nos hemos trasladado a Centarrio San Jorge Donde se ha reportado a esta hora de la mañana un pequeño incendio en una vivienda Nos encontramos con el teniente García para que nos brinde más información sobre este incendio Que estaba aquí en esta vivienda Antes que nada, gracias por la entrevista para dar a conocer las incidencias acá Durante las 24 horas de servicio en nuestra institución Como lo decía usted, nos llamaron de la colonia Manuel Valladares En donde se había suscitado un pequeño incendio, nos hicimos presentes al lugar Y ya lo controlamos de suerte en lo que es el incendio ¿Qué es lo que ha provocado este pequeño incendio? Pues no sabría adelantarme en decirle que fue por esto o por el otro Van a ser los de la OXI, la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios Cuando haga su inspección, su investigación A ver qué fue lo que sucedió, el origen y la causa del mismo Vemos que esta casita es de Bajareque y está rodeada de lo que es puro plástico Cosa inflamable que esto provoca pues una rápida extensión de lo que es la llama Pero gracias a los vecinos que apoyaron a poder sofocar las llamas No se destruyó toda esta casita Quiero decirle que gracias a Dios a la intervención de los vecinos Y la nuestra que llegamos rápido pues no se llegó a propagar lo que es la vivienda Como decía usted, pues la vivienda, las paredes más que el techo Son de cartón y plástico Que ese es un material combustible rápido de propagarse Bueno, recomendaciones para aquellas personas Para que evitemos este tipo de accidentes que sucede casi a diario Bueno, a la ciudadanía que tengan cuidado máximo con los niños De que los fósforos más que todo Y también el sistema eléctrico que si van a salir Pues que bajen lo que es la cuchilla o que es los brakes Para que no se vean en un caso como este En este incendio no hay personas heridas Gracias a Dios no hubieron pérdidas humanas Simplemente pérdidas materiales Gracias Bueno compañeros, pues con este contexto retornamos a estudios principales En cámara tenemos a Alberto Gutiérrez Desde el departamento de Cholutechi Y de Bahia les informó Anderson Ponce Bien, muchísimas gracias Y ahora nos trasladamos hasta Ciguatepeque